Sin duda el movimiento 15M tiene imitadores, detractores, incluso imitadores detractores. Es el caso de este grupo de jóvenes ubicados en la extrema derecha política que promueven su ideología de una manera peculiar. Nosotros somos de la Organización Democracia Nacional ya, ¿no? Que los trabajos son para los españoles, ¿vale? Nosotros hemos montado esto y es la mejor manera que tenemos de transmitir nuestro mensaje. O sea, que es cantando. Eso. Cantando, y por eso hemos montado este grupo a capela. Arriba España, alzan los brazos, hijos del pueblo español. A resurgir, gloria a la patria que supo seguir con el azul del mar y el caminar del sol. Sí, yo soy el bailarín de Democracia Nacional ya. Es un honor para mí estar con ellos porque por fin he podido aunar mis dos grandes pasiones en mi vida. Que son Francisco Franco y Patrick Swayze. ¡Viva Patrick Swayze! ¡Viva! 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 ¡Viva!